Bueno y aquí tenemos lo que posiblemente sean las joyas de la exposición, las motos vencedoras, que en alguna ocasión ganaron aquellas ediciones de las 24 horas. Aquí tenemos una Osa, la Osa 230, que en 1967 con Giro Iglesias, una moto diseñada por Giro de Osa, fue una moto que ganó aquella edición en contra de lo que en aquel momento eran las motos potencialmente ganadoras, montesas, Vultaco y esta Osa dio un buen repaso al resto de participantes. Aquí tenemos una Vultaco 360, realmente esto fue una moto histórica, dentro de las 24 horas. Ganó varias ediciones con pilotos muy célebres de la época como Grau, Cañellas, Rocamora, etc. Fue una moto que creció con el tiempo, participó en varias ediciones y su cilindro, sus ruedas fueron creciendo y haciéndose cada vez moterantes. Luego tenemos aquí la Laverda, la Laverda 7,5 SF, que fue una gran sorpresa cuando descargaron del camión esta moto en 24 horas y realmente vimos que en una moto prácticamente de serie, en una moto gran preparada, con sus tubos de escape cromados, etc. Tenemos la suerte de que está perfectamente conservada, como ganó la edición de las 24 horas y es una motocicleta que con el Bretonni y el Angolioni ganaron aquella edición de las 24 horas de 1971. Y luego aquí tenemos lo que podríamos decir una pata negra auténtica. Tenemos una Honda 998, moto, es propiedad de Honda Francia, está normalmente expuesta en el Museo de las 24 horas de Le Mans y es una moto construida por HRC en Japón y es una moto muy especial, realmente representó esta moto un antes y un después. Es un prototipo total, está fabricado por HRC, como he dicho, especialmente es una moto para ganar el honor patrio. En Japón tenemos una carrera de residencia muy popular que son las 8 horas de Suzuka y las cuatro grandes marcas japonesas ponen toda la carne en el asador para ganar esa edición y especialmente Honda porque además corre en su circuito, corre en Suzuka. Se dice que hay un departamento en Honda donde más de 100 ingenieros y 500 trabajadores trabajan todo el año para hacer esta motocicleta. Se hacen 4 o 5 unidades que participan en esas 8 horas de Suzuka y que luego, por tradición, desde hace ya varias décadas, Honda cede a Honda Francia y a Honda Inglaterra, a Honda Bretagne, para correr luego las diferentes carreras de resistencia en Europa, Le Mans, Boldor, Spa, etc. Es una moto ya muy adelantada en su época, con cambio rápido de ruedas, por ejemplo, y desde luego, como he dicho antes, es un total y absoluto prototipo. Lleva llantas costar, que fue una revolución en su época de chapa, realmente es un conjunto de chapas que permitía que la resistencia en impactos, etc., etc., se doblaran, pero no rompieran como eran aquellas primeras llantas de magnesio de la época. Un llenado rápido, lateral, de gasolina y realmente, como he dicho antes, pocas motos se han dedicado tanto esfuerzo para construir una motor resistencia.